Me la paso mirando los trenes Como vaca babosa mirando los trenes Me la paso mirando los trenes Me la paso mirando los trenes Como vaca babosa mirando los trenes Destapando una cerveza de la hielera de mi corazón Bailando en un transistor Y la onda corta me falla La paso de ciudad en ciudad Mirando el cielo En viejas estaciones con mujeres desnudas Pensando en el gitano Que llevo dentro El perdedor lowrider Pato loco Me la paso pegado a la radio Buscando una colombiana Y una canción americana Con acordeón, un blues Destapando un tonaya Con el palomas Pateando mi transistor Y el amor me falla Me la paso de pueblo en pueblo Buscando viejas canciones De aguas calientes De aguas calientes A Monterrey Pensando en el gitano Que llevo dentro El coate El perdedor Y el rescato La paso pateando botes Esperando un aventón Leyendo aventuras De traileros El que quiera azul celeste Que se acueste Me la paso en la guitarra Echándole sentimiento Besando en tu pecho Gitana loco loco Viajando en micro buses Con choferes pachecos Oyendo la onda grupera De pueblo en pueblo Me la paso mirando los trenes Como vaca babosa Mirando los trenes En este loco barrio Que me parte Lo viro desde la ventana La eterna caravana Ellos con su cristo de plata Bailando en el atablado De las ciudades Me la paso mirando los trenes Me la paso mirando los trenes Como vaca babosa Pelón Pelón Indio Indio Zapatos 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 Alucinando el blues Tengo el blues Tengo la vez 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 ¡Gracias! ¡Gracias!